Para hacer la papillote de salmón lo primero que vamos a hacer es poner a hervir una patata y cuando ya está cocida, que se le puede atravesar con el cuchillo como esta, la retiramos y la dejamos enfriar. En el mismo agua podemos poner a cocer unas rodajas de berenjena, una berenjena pequeñita, que hemos cortado en redondo. En otra olla vamos sofriendo una cebolla entera, cortada en juliana, a la que añadimos 3 cucharadas de tomate y también rebolamos. Las berenjenas están cocidas, podemos repasarlas por este aceite del anterior sofrito que lo hemos escurrido y lo hemos sacado ya, para darle sabor. Cortaremos la patata en trozos gruesos, esta está quizás un poco demasiado hecha. Salpimentamos el salmón, este trozo es como para dos personas, más o menos, trozo grueso habrá que ponerlo un poquito más de tiempo en el horno. Y sobre el papel de aluminio ponemos una base de patata cocida, a la que le pondremos la berenjena. Y una vez hecha la cama de berenjena, le añadiremos las cebollas refritas con el tomate y escurridas, no llevan más que un poquito de aceite. Hemos ido intentando quitar todo el aceite posible. Solamente tienen ese aceite. Sobre él vamos a poner el salmón, que ya es graso y que va a soltar suficiente grasa para el guiso. Tapamos con otro papel albal y entonces, con mucho cuidado, lo vamos a doblar muy bien por los bordes para que quede completamente cerrado. Hermético. Y una vez que ya está plegado, lo metemos en el horno a 180, 20, 25 minutos, dependiendo del horno y dependiendo de lo grande que sea el trozo. Cuando ya está, se nos habrá inflado un poco el papel, aquí ya no se ve porque se ha bajado quizás algo. Y lo cortamos y vemos que el interior ha quedado perfecto. Con el sabor del salmón quedan los vegetales y el salmón también tiene a su vez esa guarnición, con lo que queda un plato completo.